Fizer nos da un excelente balance entre vida personal y trabajo. Me encanta trabajar en Pfizer porque trabajamos pensando como que si fuera para nuestra familia. Los pacientes van primero. La principal razón por la que vamos a trabajar en Pfizer es porque te retan como colaborador, te retan a dar lo mejor de ti y a superarte día tras día. Me encanta trabajar en Pfizer porque aparte de tener un gran ambiente, tenemos un bien en común, el mejorar la vida de los pacientes mexicanos. Pues como empleados de Pfizer tenemos prestaciones superiores a las de la ley. En Pfizer contamos con una sala antiestrés, la cual nos ayuda a relajar a todo su personal de las tensiones del trabajo. Y gracias a Pfizer porque además me dio días de paternity leave, los cuales pude aprovechar con mi esposa y con mi hijo recién nacido. Me encanta trabajar en Pfizer porque es una empresa que se preocupa por sus empleados, tanto por la parte personal como por la parte laboral. Me gusta trabajar en Pfizer porque impulsa el desarrollo humano y profesional de todos sus colegas. A mí me encanta trabajar en Pfizer porque además de un desarrollo profesional, diario aprendo cosas de mis colegas. Me gusta trabajar en Pfizer por nuestra cultura de diversidad e inclusión. En el clúster de discapacidad trabajamos para hacer un Pfizer más incluyente. Se preocupa por nuestra nutrición y nos acompaña para lograr nuestros objetivos. Me encanta disfrutar de las facilidades vida-trabajo que nos da Pfizer, como por ejemplo los beneficios de hacer home office una vez a la semana. A mí me encanta trabajar en Pfizer porque es una empresa top en innovación. Me encanta trabajar en Pfizer porque puedo complementar mis estudios con la experiencia laboral en la mejor empresa. Pfizer es la mejor empresa para trabajar porque contamos con gimnasio, sala antiestrés, sala de lactancia, transporte de personal y más. Crear innovaciones beneficiando a millones de mexicanos, más pacientes tratados y más consumidores empoderados para mejorar su salud. En Pfizer nuestra prioridad número uno son los pacientes y es por ello que todos los días trabajamos para desarrollar y descubrir nuevos medicamentos que impacten y mejoren su calidad de vida. Y para lograrlo, cada uno de nuestros colegas es clave. Avances significativos que cambian la vida de nuestros pacientes. Agradecimientos a los pacientes.